Música Hola a todos, soy Carla Herrera y aquí estamos una vez más con un videoblog de Under the Cocoa Tree para Iconos Magazine. Hoy hemos venido aquí a Twinkle Twinkle, una tienda que abrió hace como ocho meses y que tiene todo lo que necesitas para tus más pequeños. Estoy aquí con su dueña Giselle que nos va a contar cómo surgió toda esta idea. Bueno, bienvenidos a Twinkle Twinkle, es un placer tenerlos aquí con nosotros. Bueno, la idea surgió como One Stop Shop. La idea es que los padres puedan venir a un solo lugar y encontrar desde ropa para recién nacidos hasta 12, 14 años, tenemos zapatos y accesorios. Pero y cosas muy bonitas, porque antes en San Pedro no había tampoco un One Stop Shop primero, porque tampoco hay tantas tiendas de niños. Claro, la idea surge como algo diferente para los padres, moda diferente, no siempre lo mismo y todo es escogido pensando en el padre moderno, en la madre moderna y los niños. Bueno, y sobre todo un montón de cosas que antes no se encontraban aquí, sobre todo en el aspecto de los accesorios, ¿no? Pero hoy nos vamos a centrar más en ropa, porque yo veo que aquí tienes zapatos que podrían ser el armario de cualquier, vamos, supermodelo con 70.000 pares de zapatos. Cuéntanos un poquito. Claro, tenemos zapatos bellos, todos nuestros zapatos son con lo último en tecnología para tu bebé. Desde los recién nacidos tenemos las marcas como son Stride Ride, que son número uno en Estados Unidos, llevan más de 100 años en el mercado y cuentan con una tecnología única que protege la espalda de tu bebé cuando empiezan a caminar. Asimismo, Pavlovsky, que es una línea española, que también tiene diferentes maneras de crecer con tu bebé y tiene una tecnología Intech que sirve para proteger a tu bebé y también si su pie es pie plano, le ayuda a corregirlo, que es muy importante. Claro, es que al principio los pies son tan blanditos, ¿verdad?, que es muy importante ir adaptando lo que es el arco del pie, supongo, ¿no? A ver, ¿tienes algún Pavlovsky para aquí para enseñarnos un poco cómo sería? Claro, este es mi favorito, bueno, de mis favoritos. Es súper fácil de poner y quitar porque tiene su velcro. También tiene todo lo fashion, el color y así, me gusta porque es diferente y no es pesado, si quieres lo puedes sentir. Sí, no es nada pesado y luego supongo que también funciona bien para el tema del sudor de los pies, porque claro, esa es otra aquí. Claro, en la plantilla podemos ver que es toda de cuero y esto permite que no se quede el mal olor y también tiene los agujeros. Entonces, y lo que más me gusta es que es 100% de cuero, pero esta parte de enfrente es de otra textura para que el cuero no se vaya levantando porque los niños son chiquitos y traviesos. Lo que más usan es la punta, además, como también hay mucha fase porque a este zapatito le cabe una persona que está dando sus primeros pasos pero que sigue gateando un poco y lo primero que se desgasta es toda esa parte de ahí, ¿no? Claro, y lo bueno es que tenemos desde chiquitos hasta tallas más grandes para los niños, entonces van cambiando pero siempre con la misma tecnología, según edad. No, y que está fenomenal porque al tener esto también más alto les protege mucho el tobillo, que aquí es también difícil porque muchas veces les ponemos sandales. Claro, eso es muy importante, que sean un poco más altos porque protege, como tú dices, el tobillo y le da un soporte extra al bebé. Al bebé, sí. Entonces es súper importante eso. Y cuéntanos, tienes un montón de sandales, también me he fijado que aquí tenías otras que se ve también que son como muy aerodinámicas, ¿verdad? Me encanta esto, es de la nueva colección, acaban de llegar, me encanta el color que es súper versátil, lo puede utilizar y combinar con diferentes outfits para diferentes ocasiones y igual trae la misma tecnología Intech y le da el soporte al arco de tu bebé. Al arco de tu bebé. Entonces me inspiro en cada una su personalidad y su forma. Es que es verdad que los niños cada uno es un mundo muy impresionante. Claro, y me encanta ver todo lo último y a veces uno de grande quiere esa moda para uno mismo. ¿Verdad? Te da como envidia. Súper difícil. Bueno, luego vamos a ver el tema de los trajes de baño y eso me da envidia a mí porque hay alguno que me compraba yo. Pero cuéntame, por ejemplo, compras en España, compras en Estados Unidos y ahí están las estaciones del año. Mientras que aquí, me encanta que los hondureños decís que a veces aquí hay invierno y yo el invierno no lo siento mucho. Supongo que a lo mejor sí te pondrías un jean, pero es bastante veraniego todo el año. Claro, sí, las estaciones no son tan marcadas como en otros países, pero pues sabemos que acá hay bebé y es invierno automáticamente. Entonces, sí, hacemos como un poco de pensar unos jeans, tal vez unos pantalones con colores para diferenciar las estaciones. O sea, que a lo mejor de invierno de ellos buscas lo más light. Claro, exacto. Claro, siempre hay gente que le gusta un poquito más grueso, como algún suéter, como en diciembre, que tiende a ser una época de un poco más de frío. Bueno, y es verdad que no estoy siendo muy justa porque si te vas a Copán, hace frío. Sí, hace un poco de frío. O sea, que si vas a Copán, sí que hace frío. Hay partes de Honduras y también supongo que la zona de El Salvador, que está más cerca de la montaña, también debe hacer bastante más fresco. Y tenemos clientes en diferentes áreas del país porque hacemos envíos a todo el país. Ah, bueno, eso es maravilloso. Súper bueno para toda esta gente que no está en la ciudad y que le encantan nuestros productos. ¿Cómo te contactan? ¿A través de las redes sociales? Nos pueden contactar en nuestras redes sociales, TwinkleTwinkleHN o TwinkleTwinkleHonduras en Facebook. O si no hay nuestro número de teléfono, que es el 9797761 y con gusto les atendemos y les enviamos sus cosas. Me parece súper práctico. La verdad que hoy en día todo el mundo tiene Facebook. O sea, que ya sabéis que si queréis encontrar algo de TwinkleTwinkle. Pero cuéntanos un poquito más. Quiero que nos enseñes. Aquí nos has sacado diferentes modelos. Decías que este de piñata y además este es como zapatos de Agatha Ruiz de la Prada. O sea, fashion total. Full fashion. Acabamos de tener el show de Agatha Ruiz de la Prada en Miami. O sea, que estás de lo más actualizada. Esta es como de la nueva colección. Un vestido que me parece súper divertido. Colores súper alegres para las niñas que vayan a sus piñatas, sus ocasiones. Más como de fiesta. Y me pareció bonito y divertido poder combinarlos con estos zapatos. Sí, me encantan esas sandalias. Me encantan. Y igual las puedes combinar con unos jeans, una t-shirt. Entonces las puedes subir. Sí, ponértelas o con un jean un poco más casual. Y de repente para la piñata ya más fan. Más, más. Cuéntame, ¿quién te compra más? ¿La mamá de niño o la mamá de niña? Es la pregunta del millón. Creo que a veces las mamás de niñas tienden a comprar un poquito más porque son más coquetas, ya las traen, van de shopping con su mamá y se quieren medir todo, igual como toda mujer. Sí, sí, sí. Pero también las mamás de los niños les encanta hacer diferentes combinaciones. Tenemos, por ejemplo, esta t-shirt que es un poco más casual. Las puedes combinar con un jeans también de los que tenemos. Que también a las madres de los boys les gusta que vayan fashion. Ahora les pongo el tema de ser fashion, ¿no? Y un poco más roquerillo. Salir un poco de la rutina. Y estos zapatos que me habías enseñado de Poloski, no sé si lo estoy diciendo bien, pero son muy fashion también. Me encanta porque son como, el zapato de Poloski es como de zapato de niño grande, pero en chiquito. Exacto. Entonces tiene como diferentes detalles. Yo estos se los compraba a Bosco, estos me encantan a mí, por ejemplo. Sí, me encanta. Y me encanta que también los puedes combinar, por ejemplo, con una camisa Polos. Ajá, ajá. Y trae también su conjunto de chiquito con los coches. Ah, de los coches de carreras. No sé si podéis ver que son los coches de carreras, que es una monada. Y me encanta. Entonces ya tienes todo tu outfit y tu niño se va a ver súper cool. Y esta ropa luego es práctica de lavar. O sea, es fácil, sí. Súper fácil de lavar. Lo metes a la lavadora en un ciclo medio. Ajá. Con un buen detergente y está listo. No se encoge ni nada. Es que hoy en día la verdad que hay que ser práctico. Sí. Para ese tipo de cosas. Me encantan también, por ejemplo, estos zapatos de Stride Ride. Ajá. Que son, si lo ves, la suela es súper liriana y es como deportiva, pero arriba es como un poco más serio. Más elegantón. Sí. Entonces, si tienes como un evento un poco más serio y más así, el niño va a andar cómodo. Sí, porque es más difícil vestir bien al niño que a la niña. Claro. Porque los niños ya el moccasín es como, ay no mamá, quiero mis tenis. Exacto. Yo le tengo que explicar a mi hijo que no puedo ir con New Balance a las festas. O sea, y no sabéis la pelea que es todo el rato. Sí, entonces, esta es una buena opción de Stride Ride y es, como te digo, súper buena opción. De ahí tenemos, por ejemplo, a las niñas que les encantan los vestiditos. Este es súper fresco, me encanta. Trae las flores y los colores. Las niñas tienen que andar divertidas y así. Sí, sí. Y las puedes combinar, por ejemplo, con unas zapatillas plateadas de Stride Ride. Bueno, estas bailarinas son ideales. Me encantan. Las puedes igual combinar con unos jeans, unos shorts, ahí depende tu conocimiento. ¿A qué edad dirías que tienes la ropa de niños? La ropa la tenemos desde recién nacido hasta talla 14. Oh, guau. Entonces, hay de todas las edades y de todos los gustos. Durante todos los años del colegio de tu hijo solo tienes que venir a una tienda. Entonces, o sea, te lo están poniendo muy, muy fácil. Sí. Bueno, pero también me he dado cuenta que tienes ropita para el momento que hacen deportes. O sea, para las balletistas, he visto que tenías cosas, y también para la natación. Sí, tenemos, ahorita que estamos en pleno verano. Pleno verano. Con un calor increíble. Tenemos todo lo que son las líneas de traje de baños. Esta línea es una línea súper exclusiva. Me encanta, me enamoré de la línea cuando la vi porque me pareció que era como los diseños de las niñas mayores, de las niñas cool. Que hoy en día está de moda además lo de ir como tu mami. Claro. O sea, quieren todas ponerse... Vivimos en un mundo un poco percoz. Sí. Entonces, me parece súper coqueto que esta tiene así las aperturas acá. Sí. Y igual, one shoulder y de atrás, pues, también conservativo. Tampoco es tan atrevido. Sí, sí. Tampoco menos mal porque yo no me quiero imaginar a mi Rafaelilla con una cosa de estas. Me encanta, por ejemplo, este que es de la pizza. Para los pizza lovers. A mí me encanta porque es súper divertido. Mis sobrinitas todas. Bueno, y este de las sandalias y con los volantes que tiene este, a mí me enamora. No hay nada que me guste más que el trasero de una niña crecidita con los volantes y las piernotas. Es que te dan ganas de morderlas. Me encanta y lo bueno, por ejemplo, este que es de bebé, trae incluido como el pamper impermeable. Entonces, te súper sirve, no tienes que ponerle mil cosas. Y no te plata comprar el pamper impermeable. Es que eso es práctiquísimo. Es súper práctico, la mamá quiere algo fácil, rápido de quitar y poner y esto es tu solución. No, y la tinta es especialmente apretada porque luego si tienen de repente un disgusto en la piscina te da tiempo a sacarlas antes de que el resto de la piscina se vea perjudicada. Exacto, que es súper importante, claro. Y todo esto tiene protección solar, ¿sabes? Esas cosas que hoy en día se han puesto tan de moda. Este trae un SPF de 50, te protege sola a tu bebé y son bien light. Entonces, no se van a sofocar los niños. Por ejemplo, estas camisas me fascinan, son súper delgadas, pero igual le trae la protección. Entonces, la bebé o el bebé... Y se ve que tiene como los puntitos de transpiración, ¿verdad? Exacto. Que debe ser especial para esto. Bueno, a mí el que me ha enamorado, evidentemente, como mi buen nombre es Under the Cocoa Tree. Yo comprendo que este es mi favorito. Sí, y tenemos tallas desde bebé hasta tallas más grandes, hasta 4 años, 5, 6 años. ¿Cuánto tiempo crees que los niños se dejan el gorrito? Bueno, fíjate que depende del niño, obviamente, pero siento que el truco está en qué tan socado se lo pones. Si no se lo pones tan socado, ellos se olvidan que ya se lo pusiste y andan con él todo el día. Porque si no, como que se agobian, ¿verdad? Claro, y me gustan, por ejemplo, estos que traen gorrito normal y atrás traen una protección para el cuello y los lados. Entonces, no se quema, ¿sabes? Que atrás muchas veces están como con el sol y así. No, que están jugando para abajo, haciendo los castillos de arena y es que una de las quemaduras más típicas es la de la nuca. Y esto te protege. Y tenemos para niña y niño, entonces es súper bien. Y, por ejemplo, este me fascina, es de mis favoritos, que es para niños un poco más grandes. Sí, porque es de lo más elegantón. Sí, pero este trae un truco, que este es un bikini, pero de enfrente lo puedes utilizar así y la parte de abajo lo puedes utilizar. ¡Es reversible! Entonces, tiene dos en uno, me fascina, me encanta. Sí, a mí también. O sea, para una mamá es como un engasto y ya la puedo usar mil veces. Es de lo más lucido. Y a la niña le encanta. Y unos colores preciosos, además. Claro, y los zapatos me parecen súper importantes también. Te absorbe todo el agua, los niños pueden caminar y no les pasa nada y salen arena. Sí, y también pueden pasar del asfalto o de ir a tomarse un helado con la mami a la playa o lo que sea. Correcto. Y, desgraciadamente, también hay playas que a veces son muy rocosas. O sea, que hay veces que los niños van muchísimo más protegidos. Y son súper cómodos y bien livianos. Entonces, me encanta, siento que es una súper buena opción para este verano. Bueno, pues ya lo sabéis. Creo que esto es todo por hoy. Me he fijado, antes de irnos hoy, sí me gustaría ver si me vuelves a invitar, porque me he fijado que tienes también toda la gama de ropa de bebé. Y como accesorios de bebé y cuarto de bebé, que me parece muy, muy interesante. Sí, nos encantaría que vuelvas y te enseño toda la línea, todas las cosas nuevas y las novedades que tenemos. Así que te esperamos para la próxima. Bueno, Giselle, muchísimas gracias. Bueno, a todos, Under the Cocoa Tree, Carla Herrera y nos vemos pronto. Siempre nos puedes encontrar en Iconos Magazine. ¡Suscríbete al canal!